Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. No sé cuántos alumnos tenemos en este momento. No sé si damos un par de minutitos, profesor, antes de hacer las presentaciones. Está casi, hay ya 18 participantes de 24, así que están casi todos. Ah, están casi todos. Yo voy a mandarle un WhatsApp al profesor Pedro porque quería entrar, pero no estaba al lado del computador. Entonces, él llegó y me dijo, mándame, por favor, para estar ahí con los muchachos. La sesión va a estar grabando ahora, así que quienes lleguen más tarde pueden revisar el video posteriormente, así que no hay problema. ¿Hago las presentaciones, entonces, formales? Bueno, jóvenes. Profesor. Yo soy... ¿Perdón? Sí, David. Presenta nomás el curso. Bueno, antes que nada, mi nombre es David Herrera. Soy el jefe de escuela de la carrera de programación y análisis, de toda la parte informática en realidad, de la sede Curicó. La escuela, a través de TIC, de la escuela, nosotros nos dividimos en dos partes, pero vamos a hablar de TIC. TIC ha organizado este campeonato, o este, sí, bien digo, de domótica. Normalmente nosotros hacíamos, con el profesor Rodrigo, hacíamos un campeonato de lo que era robótica. Al ver, por el tema de la pandemia, nosotros decidimos que se iba a hacer solamente online. Pero ya que esto se iba a hacer online, toda la plata que estaba presupuestada se iba a dar en premio. Si mal no recuerdo, son, como son grupos de tres, el premio que tiene que llegar con todas las sedes, le adelanto al tiro que no van a participar todas las sedes porque vi cinco grupos. Entonces, oficialmente, yo vi cinco grupos. Cinco, seis, perdón. Sé que hay más premios, pero el premio principal es un laptop gamer para cada uno de los integrantes. Es el primer premio, ¿ya? Después había algunos otros aspectos, algunos otros premios que se iban a dar, inclusive premios para el colegio. También premios de algunas cosas para los alumnos. Como no tengo, en este momento yo lo envié, cuando mandé la inscripción, había algunos otros premios. En este momento, lo que está haciendo el profesor Rodrigo es hacer la certificación. Esta certificación, él le va a dar las características de la certificación. No es una certificación de ayer. Esta es una certificación CISCO. Él va a dar los datos de lo que es una certificación CISCO. Primero, aquí se va a enseñar. Son doce horas. De esas doce horas, van a hacer un campeonato y tendría que salir un grupo. El resto de detalles lo va a dar también el profesor porque él está destinado a la clase. ¿Listo? Entonces, yo les doy la bienvenida. Yo voy a estar al tanto de cómo se va a ir ejecutando esto. Cualquier cosa que tengan, o con el profesor Rodrigo, o conmigo, y con el enlace que va a hacer el profesor Pedro Roble. ¿Ya? Y no sé si hay dudas, consultas, antes de dar el paso al profesor Rodrigo. ¿No? Ya. Perfecto. Profesor. Profesor Rodrigo. Lo dejo con el curso. Buenas tardes a todos, jóvenes. Tal como mencionaba David, vamos a participar, en este caso, en una Olimpíada de Dormótica, que son organizadas a nivel nacional, a nivel de la Escuela Informática de IEP, en la cual participan varias sedes. Y la idea es hacer algunas sesiones de preparación, más que nada, para, de estos grupos que están, ¿cierto?, integrados a ustedes, poder sacar quienes clasifican a, en este caso, a la parte final, o torneo final de esa Olimpíada. ¿Ya? La sesión de hoy día es más o menos breve. Es más que nada para explicar alguna inducción sobre cómo vamos a trabajar en esta siguiente semana. La idea es que nos reunamos un par de días martes, tres o cuatro martes, trabajando en algunos ejercicios, en explicar algunos conceptos y, además, a ustedes mandarle material para que practiquen, principalmente fuera, en este caso, de la jornada de conexión. ¿Ya? De esa forma, ustedes como equipo van a prepararse, van a practicar, van a enfrentarse con algunos desafíos que les voy compartiendo en la semana, para que, en el momento de la preclasificación, que va a ser una competencia, de un desafío, en este caso, de IoT, de Internet de las Cosas, basado en el software Packet Tracer, puedan, ¿cierto?, obtener, en este caso, el pase para ir a la final. Y luego, quienes pasen a la final y ganen, en este caso, ¿cierto?, o defiendan, en este caso, el torneo nacional, como mencionaba David, tienen premios, ¿cierto?, que son bastante interesantes en esta competencia, que sería aproximadamente en octubre, ¿ya? Estas semanas de preparación van a ser durante el mes de septiembre, y en octubre serían ya las participaciones con respecto a las finales. Bien, primero, les voy a ver quién está inscrito. Tengo una lista acá de participantes, para que se revisen ustedes también. Tengo gran parte de los correos institucionales y los correos personales, pero vamos a trabajar con los correos personales, y esa va a ser nuestra fuente de comunicación. De hecho, les envié una invitación para la sesión de hoy día a sus correos personales, así que con eso vamos a comunicarnos. Me faltan algunos, ¿cierto?, integrantes, así que quienes no tengan sus correos en el listado que voy a mostrar, me los pueden, ¿cierto?, enviar después, posteriormente a la sesión, o me pueden escribir por el chat de Teams, y yo los voy copiando y también los voy agregando a este listado. Bien, así que les voy a mostrar entonces quiénes van a participar, quiénes forman los grupos, ¿cierto?, que son de tres participantes, y en los cuales nos vamos a preparar en estas siguientes semanas. Ya, estimado, les estoy compartiendo mi pantalla. Aquí tengo la planilla de participantes. Si se fijan, son ocho grupos, ocho grupos del colegio, ¿cierto?, aquelarre, aquelarre, ¿no?, en lo cual cada grupo se compone de tres participantes. Ahí se puede ver ustedes, ¿cierto?, los tres grupos, los grupos conformados por tres integrantes, en el cual el nexo o contacto va a ser su correo personal. Ya, por ejemplo, el grupo uno tienen todos sus correos, el grupo dos también, ahí se ven ustedes, el grupo tres también, el grupo cuatro, el grupo cinco, el grupo seis, el grupo siete, y me faltan solamente dos correos, que son del grupo ocho, ¿ya?, el grupo que lo componen Luis Urbina, Luis Cofré, y Javier Apehuente, ¿ya? El correo de Javiera lo tengo, pero me falta el correo de Luis Urbina y Luis Cofré, así que si durante la sesión me envían ahora su correo personal, yo los voy también a agregar a los listados, ¿cierto?, de participantes. O me los pueden enviar, ¿cierto?, Javiera, si está conectada, me pueden enviar después los correos de los compañeros. Bien, ¿alguna duda, joven, hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, tío, en mi parte no. No, bueno, ningún problema. Cualquier cosa, pregunta, está el chat, o pueden activar su micrófono y más comentando. La idea es que les quede claro un poco cómo va a ser la temática de trabajo para que no tengan dudas con respecto cómo va a ser en este caso la Olimpiada, ¿ya? Estas Olimpiadas van a ser bastante especial, van a ser 100% online, así que vamos a participar y entrenarnos de la misma forma, bajo estas sesiones desarrolladas por Microsoft Teams. Bien, entonces, nuevamente repito, faltan los correos de Luis Urbina y Luis Cofré, que me lo envíen los correos personales, que me lo hagan llegar para poder, ¿cierto?, agregarlos también al equipo de trabajo. El material, el material de estudio, el material de trabajo, yo lo voy a dejar compartido aquí en Teams, ¿ya? Aquí en la misma sesión donde nos conectamos van a encontrarse con ejercicios que les voy a enviar, con el mismo video de la sesión, con algunos apuntes o material que les sirva de preparación para que ustedes durante la semana vayan practicando y preparándolos con desafíos que sean similares a los que nos vamos a enfrentar en la clasificación de Olimpiada y también en la clasificación de la Olimpiada Nacional, ¿ya? Bien, lo que yo quiero mostrarles ahora, o a continuación, y que muchos ya quizás conocen, es que vamos a ir trabajando en paralelo, ¿cierto?, con los contenidos que vamos a revisar, con la plataforma de Netacad de Cisco, ¿ya? Ahí les copié el link, en el cual vamos a tener, vamos a estar inscritos en un curso que se llama Introducción a Packet Tracer, donde este curso les va a servir también a ustedes de apoyo y de materiales, y también con materiales para ir practicando, en este caso, semanalmente, ¿ya? Bueno, como estoy mostrándoles por acá, este es el curso, ustedes entran a netacad.com, como les copié en el link, y ya están enrolados, ya solamente me faltan dos integrantes. Hay una pregunta, parece, por ahí. No podemos ver el chat. Ah, ¿no podemos ver el chat? Ya, perfecto. Yo se los copio por el... Se los voy a copiar por el correo. De todas formas, sería el sitio netacad.com, se los voy a mostrar acá en pantalla. Ahí lo pueden ver. Netacad.com. El sitio de Cisco, ¿cierto? Donde tenemos el curso oficial para entrenarnos. Ya, netacad.com. En netacad.com, ustedes van a ver lo siguiente. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, tío. Sí, ya, súper. En netacad.com, está este curso que se llama Introducción a Packet Tracer, donde ustedes ya están inscritos. Muchos de ustedes parece que ya entraron, accedieron, pero hay compañeros que todavía no han accedido. Importante que revisen sus correos de Gmail, porque les llegó la invitación al curso, y también les pide, ¿cierto? Crear la cuenta o crear la clave para poder acceder. Ya, si han tenido experiencia con los cursos de Cisco en su área de estudio, en su colegio, les va a ser bastante fácil, ¿cierto? Acceder a este. Ya, digo que varios de ustedes ya han podido entrar con sus cuentas, no solamente ahora, sino que el mes pasado, por ejemplo. Así que quienes faltan por entrar del listado, accedan, porque aquí tienen el material de estudio. Aquí pueden ver que están inscritos en este curso gran parte de ustedes, pero también hay varios compañeros que no han podido acceder. ¿Ya? Los que no han entrado todavía son varios. Así que ahí tienen creadas las cuentas. Ustedes se van a encontrar con este curso. Les va a aparecer, ¿cierto? Cuando entren a netacad.com, les va a salir cargado el curso que se llama Introducción a Packet Tracer. Ahí está mi nombre. Dice R-Orellana 2021-2. ¿Ya? Este curso se compone de algunos capítulos de material de estudio. Son ocho capítulos en el cual vienen varios talleres. ¿Ya? Vienen varios talleres para ir desarrollando con instrucciones, ¿cierto? Con paso a paso sobre el software Packet Tracer versión 8.0. Este es el sitio de entrenamiento. ¿Ya? Este es el sitio de entrenamiento. Por eso es importante que puedan acceder. Si bien yo les voy a compartir talleres, les voy a enviar material, pero aquí ustedes practiquen. Las Olimpiadas, cuando vean la competencia, van a ser talleres que se sacaron de aquí. Por lo tanto, si ustedes pueden desarrollar los ocho talleres de los ocho capítulos, estarían en condiciones incluso directamente de ganar la competencia. ¿Ya? Así que ahí se van a encontrar con, por ejemplo, con un capítulo y viene con un taller que me enseña, por ejemplo, el entorno de Packet Tracer, otro que me muestra la interfaz, otro que me muestra los modos de simulación, otro que ya vi, me hace armar topologías básicas de domótica de hogar con un router Wi-Fi, con una cámara IP, por ejemplo, con un sensor de temperatura. ¿Ya? Ahí se pueden dar cuenta que hay varios talleres y cada uno lo acompaña de un capítulo de contenido. ¿Ya? Así que este es el curso de entrenamiento. Importante que lo vayan trabajando, lo vayan realizando. y este curso también nos puede permitir tener un certificado de finalización. Así que es importante por parte de ustedes que lo completen. ¿Ya? Son ocho capítulos, ocho talleres también, ocho capítulos de contenido y ocho talleres que hay que ir terminando al ritmo de ustedes. ¿Ya? Esto está abierto ya para trabajar desde hoy día, así que ustedes anímense a ir practicando con sus compañeros los talleres y los capítulos que aparecen durante la semana. ¿Ya? No hay un límite en este caso de capítulos por hacer. Los pueden hacer todos de un día, los pueden hacer en el fin de semana, pero más que nada ocúpenlos para prepararse para lo que va a ser la competencia. ¿Ya? Por ejemplo, voy a abrir uno a modo de ejemplo. Este por ahí. Este, el capítulo 6. Ahí lo abro, ¿cierto? Y este capítulo de ese curso viene con un contenido, ¿cierto? Teórico que me va explicando o me va enseñando un poco de lo que es el contenido a mostrar. ¿Ya? Me habla, por ejemplo, de los gateway, de los dispositivos IoT, me habla de, por ejemplo, de los microcontroladores, me habla de Raspberry, me habla de Debian, me habla como sistema operativo de Arduino y traen dentro algunos talleres. Por ejemplo, ahí viene el taller, ¿se fijaron? Donde descargo las instrucciones del taller y también el archivo que es un archivo de Packet Tracer para trabajar sobre el mismo. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, la instrucción. Aquí viene la instrucción, aquí me pide, por ejemplo, armar lo que es una casa inteligente con sensores para riego, sensores de luz, por ejemplo. ¿Ya? Estas son las instrucciones, los paso a paso aquí ustedes con esto practiquen y sigan tal como vienen las instrucciones. ¿Ya? Y además viene el archivo. Entonces, además de la instrucción, debo tener el archivo para trabajar, que es la topología, que viene ya prearmada y en la cual ustedes van haciendo las instrucciones que le va dando el archivo. ¿Ya? Se fijan, aquí está la topología en la cual me dice que le faltan algunos equipos, entonces yo voy leyendo lo que es el... lo que va a ser la documentación y las instrucciones y los voy completando a medida de los requisitos que me van pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está, me dice que debo, por ejemplo, poner después ese dispositivo, pero marca cuál debo poner, me dice un aspersor, por ejemplo, o me pide poner una lámpara, me pide poner una cámara. ¿Ya? De estos talleres, ir siguiéndolas paso a paso y van a ser ciertos los talleres de práctica y de preparación para la Olimpiada. ¿Bien? Así que se van a encontrar con un curso, como les digo, de ocho capítulos y cada uno trae una pequeña materia, cortísimo, ¿Ya? Donde explican un poco el objetivo y luego la instrucción más un ejercicio en Packet Tracer. ¿Ya? Así que esto es el material de estudio oficial para que usted ya lo tenga. pero lo importante es que tiene que tener sus cuentas o acceder con sus cuentas al Netacad de Cisco. Eso es súper importante. ¿Ya? Para que lo vayan revisando. Jóvenes, ¿dudas, consulta hasta ahora? ¿Dudas, consultas? No. Ya. Gracias ahí por ir avisando. Bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, jóvenes, también aparte de este curso en el que estar ya inscrito. Faltan solamente dos compañeros que tienen que hacerme llegar los correos personales para que ustedes le avisen también. Necesitan tener Packet Tracer versión .80. Pregunta, ¿qué versión de Packet Tracer usan en su colegio para sus clases? No me acuerdo muy bien. Es una vieja, dice Student. Ya. Tienen que usar tanto para el curso y para la Olimpiada la versión 8.0. Esta versión la sacan de aquí mismo de Cisco Netacad. De hecho, les voy a mostrar. Se fijan que estoy aquí ingresé al curso aquí en el curso y dentro del curso se van a encontrar arriba con un link que dice descargar Packet Tracer. Ya. Descargan Packet Tracer de aquí mismo. Está para 32 y 64 bits para que lo instalen en su PC. Es la versión 8.01. Ya. Ahí está la versión 64 y 32 bits. Ya. 8.01. Esa versión les pide autenticarse. Por lo tanto, les va a pedir poner usuario y contraseña para entrar. Es la misma de Netacad. Es con la misma que acceden al curso es la misma credencial que les va a pedir para abrir en este caso el software. Ya. El correo de Gmail que me enviaron, ¿cierto? O con el que van a entrar a Netacad. Así que, una vez que instalen Packet Tracer 8.1 8.01 es la versión que usted estime conveniente 32 y 64 bits según los PCs que tengan. Ya con eso estaríamos listos con la herramienta para practicar. Ya. Bien. Entonces, entrar al curso descargar Packet Tracer y la versión 8.01. Ya. La versión 8.01 es la que yo les voy a mostrar a continuación. Es esta versión. Se dan cuenta que es una versión mucho más moderna. Aquí está. Cisco Packet Tracer. Y esta versión, la gracia que tiene es que no solamente viene con el material de apoyo con el curso que se llama Introducción a Packet Tracer, donde vienen los desafíos, ¿cierto? Donde vienen los laboratorios de demostración. Sino que esta versión de Packet Tracer que quizás ustedes tienen en el colegio la anterior, la versión 7 lo más probable, con un fondo amarillo, ¿cierto? Viene pensado para Internet de las cosas. ¿Ya? Se van a encontrar con la versión que puede soportar, por ejemplo, placas o microcontroladores de arquitectura Arduino y Raspberry. Por ejemplo, ahí la agregué. No se puede llamar eventualmente Raspberry y Arduino por derechos comerciales, pero sí lo van a encontrar con una placa, la MSU y la SBC, que una representa un Arduino y la otra representa una Raspberry Pi. ¿Ya? Entonces, en estas placas, ¿cierto? Se dan cuenta que ustedes las pueden configurar tal cual como lo hacen con una Raspberry Pi o con un Arduino en su colegio. Estas placas se les pueden agregar tarjetas, tarjetas wireless, tarjetas 4G, ¿cierto? Tarjetas de Internet y además de ellas, además de ello, pueden programar en Python, ¿ya? Es decir, dentro de la interfaz gráfica que tienen estas placas, tanto Arduino como Raspberry Pi, se van a encontrar una pestaña que dice Programming y ahí, ¿cierto? Nosotros podríamos crear nuestro propio script en Python o ejecutar, por ejemplo, un script en JavaScript, como estoy mostrando acá. Uno lo ejecuta, lo elimina, lo borra, ¿cierto? Y puede programar y puede hacer pruebas, por ejemplo, con un LED y encender una luz, tal como ustedes lo harían en su colegio o en los talleres que tienen de domótica, ¿ya? Así que, aquí tienen estas nuevas funcionalidades que tiene cierto Packet Tracer y entre ellas estas herramientas, ¿ya? Se van a encontrar también, como vieron por ahí, distintos dispositivos de domótica, por ejemplo, LED para encender, se van a encontrar con display de siete segmentos, display digitales, se van a encontrar con servomotores, se van a encontrar con luces LED, se van a encontrar con potenciómetros, se van a encontrar con muchos sensores, ¿ya? Sensores de humedad, sensores, ¿cierto? De presión, de temperatura, giroscopio, un sinfín de cosas que podrían ustedes aplicar en un entorno real para automatizar, ¿ya? Como estamos viendo, hay distintos tipos de sensores, pulsadores, ¿ya? y otros. Así que, estas son como las ventajas o las funcionalidades que trae Packet Tracer desde su versión 8.0 en adelante, en la cual en el curso van a usar la 8.01 y pueden hacer ciertos laboratorios mucho más avanzados de los que quizás están acostumbrados o que lo hacen en equipos físicos, los pueden trabajar acá y que también son parte de la preparación de las Olimpiadas, ¿ya? Se van a encontrar también en esta versión de Packet Tracer con el equipamiento estándar que ya conocen, ya que ustedes trabajan harto con Packet Tracer, con los dispositivos, ¿cierto? de usuarios, se van a encontrar con los laptops, con PC, con servidores, tal como lo han trabajado en sus clases, ¿cierto? con enrutadores también se van a encontrar con los modelos que ocupan para sus talleres, los 19.41, los 29.11, se van a encontrar también con los switchings, los catalysts, los catalis 29.60, es decir, todo el equipamiento que ustedes ya conocen en Packet Tracer, el Packet Tracer, ¿cierto? actual que tienen, va a estar disponible, se van a encontrar con los dispositivos inalámbricos, los access points, se van a encontrar con los routers, ¿cierto? los home routers, los routers de hogar también, linsip, pero se les agregó lo que es también lo que es también internet de las cosas, por lo tanto, se van a encontrar con todo ese equipamiento que yo les mostré, en el cual les va a servir de preparación, especialmente para la competencia en la cual van a participar, ¿ya? Así que necesitamos sí o sí de esta versión del software para poder hacer las guías que vienen planificadas en el curso de introducción a Packet Tracer y además las que yo les voy a compartir semanalmente, ¿ya? Y los archivos se abren con esta versión de Packet Tracer, por eso es importante que lo trabajen, si tienen la versión anterior y quieren abrir los ejercicios que les voy a enviar y que están en el curso no van a poder, ¿ya? Pueden tener la versión de Packet Tracer la que usan actualmente la pueden conservar, no es necesario desinstalarla, sino que al agregar la nueva versión tendrían dos Packets Tracer, el 8.0 y el 7.0 en caso que cuenten con una versión anterior. Hasta ahora, jóvenes, dudas, preguntas, consultas, dudas, preguntas, no, no, ya, súper, súper bien. Ahí David tiene una consulta. Sí, yo quería hacer una consulta a los jóvenes. Ellos efectivamente han trabajado con redes y hasta qué nivel de redes han trabajado para ver cómo darle algunos lineamientos al profesor para que comience su capacitación. Entonces, sería interesante. ¿Han trabajado en redes ustedes? David, ellos son de tercer y cuarto año de la carrera de redes. Ah, son de redes. Entonces, tienen que ver ya, perfecto, perfecto. No quería, no, no he dicho nada entonces, por si había algún problema en ese sentido, porque el curso originalmente es para todos, es para todos los alumnos estén en la parte de redes o no estén en la parte de redes. Es por esa razón que hice la consulta, pero si son de redes, mejor que mejor. Si hay alguien que no haya pasado, por favor, que se comunique ahora. Diego, va a preguntar algo, Diego Valladares. Lo que hemos trabajado así de redes, por decirlo así, sería hasta RIP versión 2, Bueno, no va a entrar en rutamiento, no se preocupen. ¿Qué es lo que necesita? Conocer como base en realidad, conocer el modelo OSI para esta competencia, es clave, conocer dispositivos host, PC, notebook, dispositivos móviles que están en Packet Tracer, dispositivos inalámbricos hogar, también aparecen, y tener nociones de nociones de equipos como Arduino o Raspberry Pi, esa es como la parte más de internet de las cosas. ¿Han programado un Python, chiquillos? ¿Ustedes han programado algo en Python o nada? Por lo menos yo en tercero... En Python no, Rodrigo, ¿cómo está ahí? Hola, don David, ¿cómo están? Aquí el profe... Pedro, no les... Pedro, aquí el profe Pedro nos va a contar, y los jóvenes, ¿en qué nivel de Python o han visto Python? No, Python no. No, cero Python. Ya, ¿JavaScript? No, no han llegado todavía. ¿Fundamentos de programación? Sí. Ya, con eso es suficiente, con los fundamentos de programación. Los fundamentos están, ya, son malos para los cuadernos y otra cosa, pero sí están. Ya, no hay problema, con eso basta, ya que en realidad en el curso o en la competencia no necesitan crear script ni necesitan levantar entornos propios, sino que se pueden basar simplemente con el simulador y ocupar algunos scripts que van a estar disponibles, nada más que eso, ya, no van a tener que programar. Pero sí conocer por ejemplo como básicamente que es un ciclo, con eso bastaría. En el ámbito de redes están al otro lado, ya, porque como les decía no necesitan o no vienen aplicados acá conceptos de enrutamiento, no vienen ni ruta estática, ni RIP, ni UCPF, ni EGRP, ni IS-IS, ni BGP, ni ningún protocolo, ya, de eso no van. Pero sí conocer el modelo OSI como fundamento, el modelo OSI, las capas, el modelo TCP y P también, es parte como de conceptos que tienen que manejar para poder, para poder, cierto, que les vaya súper bien en la competencia, ya, con eso quedamos un poco más tranquilos, por lo menos, como están en tercer y cuarto año, deberían haber visto fundamentos de redes que es como el equivalente a ese SNA1, con eso basta, ya, y en el caso de, y en el caso de electrónica, cierto, conocer un poco lo que son dispositivos como Arduino Raspberry, ya, como conceptual, nada más que eso, y en programación, tener nociones de lo que son los ciclos for, why, pero no asociados a algún lenguaje en especial, ya, así que, en lo que vemos, en conceptos estamos ok, ya, no estamos como para repasar o enseñar cierto algo nuevo, porque en realidad, como les decía, la competencia está pensada para que la pueda, el participante, no necesariamente sea un alumno de redes, puede ser de cualquier carrera, ya, es una competencia abierta, por lo tanto, no van a haber ciertos conceptos muy avanzados, pero sí, en este caso, poder tener la lógica de resolver algunos problemas, como en este caso un ciclo, o conectar equipos, eso es como el desafío. Bien, no sé si tienen más preguntas, jóvenes, preguntas, dudas. David, ¿está por ahí David? Parece que no está, parece que no está. Bien. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que no sé si te comentó, Javiera, pero había otro grupo más que se me incorporó hoy día. Oye, mira, tengo que, eh, envíamelo, envíamelo, para que, porque esto tiene que estar puesto allá en, a nivel central. Ya. Tengo, tienen que estar inscritos primero a nivel central. Todos tus alumnos que están en, a estos momentos, ya estaban inscritos a nivel central. y según eso, entonces yo, lo que voy a hacer, voy a, voy a hablar con el subdirector de escuela y, a ver qué podemos hacer, pero envíamelo en estos momentos. ¿Ya? Ya. La, bueno, la Javiera, la Javiera, con la alumna, tiene los datos. Ya, yo no los tengo aquí. Ya, que me lo mande ahora para yo, para yo enviarlo. Ya, porque, ¿cuánto se llama? Eh, era un grupo que estaba cojo, le faltaba uno, y hoy día se incorporó otro alumno. Perfecto. Lo que pasa es que el chat está, no se puede escribir, entonces no puedo enviarlo. Ah, eh, envíamelo por correo. No hay un problema, Javiera, te llamas tú, ¿no? Javiera, envíamelo por correo, se lo envías al profesor Pedro, y él me lo reenvía a mí. Eh, eso sería. Ya, vale. ¿Listo? Ya, como plantea David, faltaría entonces el grupo nuevo, ahí se comunican, y hacen llegar los correos personales, eso es importante, los correos de Gmail que usen, por eso van a estar enrolados, y también se les van a mandar la invitación al curso de Cisco. Y, nuevamente les repito, hay dos alumnos que faltan sus correos, que son Luis Urbina y Luis Joffre, ¿ya? Que eso también me lo van a llegar para poder agregarlos también al curso de Cisco, para que vayan también practicando y haciendo los demos que están incorporados. Ya, los, o lo otro que quería comentarles, eh, es un poco con respecto a, a los ejercicios que yo les voy a enviar, ya, aquí tengo una pauta de lo que hemos visto, eh, ya estamos enrolados en el curso que se llama Introducción a Package Tracer, es el curso de práctica, donde ustedes lo pueden trabajar las 24 horas, así que ya están, ustedes activos en el curso, pueden empezar a ver el material, pueden empezar a hacer los laboratorios, pueden descargar Package Tracer versión 8.0 también, para poder, eh, en este caso, ir haciendo las simulaciones, ¿ya? Eh, como les decía, el software Package Tracer, eh, nos va a permitir hacer, lo que son las vistas lógicas y físicas, de una topología, y en las cuales se va a basar, eh, lo que van a ser los talleres para, eh, para poder hacer, ¿cierto? la, la competencia, ¿ya? Como ustedes ya están familiarizados, la versión, eh, anterior a Package Tracer, eh, en realidad, como les mostré, no hay nada muy diferente, solamente los equipos, que, que son, eh, que son asociados, a, 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 las cosas, ya, en eso es lo que cambia. Bien, ¿dudas jóvenes, pregunta hasta ahora? No, profesor. No, súper, súper bien. Miren, lo que yo les estoy mostrando son esos talleres, este, este activo se los voy a enviar, que son los talleres que vienen en el curso, ¿ya? Para que ustedes, ¿cierto? los vayan practicando, y aquí explico un poco cada uno de ellos, qué es lo que hace. Recuerden que cada capítulo del curso, tiene un taller, que son estos que yo les estoy mostrando aquí, ¿cierto? en pantalla, y vienen con las instrucciones correspondientes para que las vayan desarrollando. Ahora, la competencia se va a basar, como les decía, en un, en un par de ejercicios de estos, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacerlos todos los talleres, ya que, de, para la competencia final, de todos, ¿cierto? va a salir una parte configurada, es decir, de estos ocho talleres, ¿ya? se va a sacar distintos componentes, y ahí sale el taller de clasificación, ¿ya? Si pasan el taller de clasificación, como grupo, van a la final, y en la final va a ser algo similar, ¿cierto? También un taller, que hay que hacer, bajo estos contenidos, que aparecen, en, en el curso de introducción, a Packet Tracer. ¿ya? ¿Qué otra cosa, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos, en la nueva versión de, de Packet Tracer, es que en Packet Tracer, podemos trabajar, lo que es la vista lógica y física, para poder desarrollar topología, ¿ya? Si ustedes recuerdan, o han visto en clase, las topologías físicas, corresponden a como yo, distribuyo el equipamiento, y conecto los equipos, en una red, ya sea una red LAN, red WAN, o similar, y la topología lógica, es como, configuro, ¿cierto? Y cuáles son, los parámetros, que vienen a configurar los equipos, las direcciones IP, por ejemplo, o direcciones lógicas, o direcciones físicas, dentro de, de un, de un dispositivo. Y la, la nueva versión de Packet Tracer, ¿cierto? De la competencia, para que ustedes ya, se vayan familiarizando, nos permite, armar escenarios, físicos, simulando, equipamiento real, mucho más real, que es la vista lógica. ¿Ven? Aquí yo cambié a vista física, me cambié a vista física, estoy viendo lo que es, ¿cierto? El plano de una ciudad, me voy acercando, ¿ya? Veo lo que es una oficina, ¿ya? Me acerco con un clic, y, eh, veo, por ejemplo, lo que ya es, el lugar, donde voy a instalar, por ejemplo, un rack. De hecho, aquí, podemos ver que tenemos un rack, donde se podría poner equipo, y acá tengo, tengo otra oficina. Vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? En la vista física, de Packet Tracer, eh, podríamos, ¿cierto? Experimentar lo siguiente, yo podría, eh, poner un rack, ¿ya? Tomar un rack, arriba del menú, y va a aparecer un rack de equipo, ¿ya? Un armario, para instalar dispositivos. Podría, por ejemplo, tomar un suite, un 2960, y se fijan que lo vamos armando en el rack, ¿ya? Tal cual, como teniendo la experiencia de armar un equipo real, ¿ya? Ahí tienen, cierto, la PDU, la unidad distribuida de poder, eh, podría poner, por ejemplo, un router, ¿ya? Si bien no van a aparecer en la competencia estos equipos, los routers o los switches más avanzados, pero igual ustedes, para que sepan que se pueden armar dentro de, de un rack acá, en la topología física, ¿ya? Eh, podría poner, por ejemplo, eh, un router wireless, ¿ya? Un router wireless, podría poner, por ejemplo, una, una mesa, donde instalar los equipos, ¿ya? Que no van, obviamente, en el rack, por su tamaño, que es distinto, por ejemplo, ahí, pincho, y fíjense que va a aparecer una mesa, y ahí estoy poniendo los switches, o sea, perdón, los routers Wi-Fi, ¿ya? Entonces, esta topología, ¿cierto? O esta topología física se basa en tener un poco la experiencia mucho más real que la que estamos familiarizados, en el cual puedo ir armando distintos tipos de equipos que podrían estar en un laboratorio o que podrían estar también destinados en una sala de servidores, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar. Entonces, ahí tengo la topología física que se fijaron, ahí puse el switch, podría poner, por ejemplo, el notebook, ahí, para ir, ¿cierto? Conectando entre ellos, eh, podría poner los dispositivos IoT, ya, también, la Rasper, los arduino, ¿cierto? Y, si necesito cableado, porque van a necesitar cables de consola, quizás, o cables de red, yo podría tomar un organizador acá, un Peckboard, ¿se fijan? Ahí está. Y, fíjense que la diferencia que tienen los cables ahora con los que ustedes están acostumbrados en Packet Tracer versión 7 o 6, aparece la forma física más real del cable, ¿ya? No solamente la simbología que ustedes están acostumbrados a ver, como el rayo, ¿cierto? Para representar el cable serial o la línea, ¿cierto? Discontinua para representar el cable crossover. Aquí ustedes pueden ver el cable mucho más real. Por ejemplo, voy a tomar un cable consola, ya, lo voy poniendo acá, un cable cruzado, un cable derecho, puedo tomar ciertos cables coaxiales o los que estime convenientes, y la gracia de esto es que después yo los voy utilizando, tomándolos desde ahí y los voy poniendo en los equipos que quiera conectar. por ejemplo, voy a poner aquí un cable derecho, un cable cruzado, por ejemplo, o derecho, lo tomo y me conecto de un puerto y lo conecto, por ejemplo, en la gigabit del router. Entonces, ahí yo veo que estoy conectado del puerto FACET en el 0.1 hacia una gigabit, por ejemplo, del router, el gigabit 0.0 y si quisiera configurar, por ejemplo, un equipo, yo podría tomar el cable de consola, como mostramos acá desde el laptop, que lo tomé acá, cable de consola y lo conectaría desde el laptop. Ahí estamos, el del laptop. Y lo conecto al puerto de consola acá del router. Ahí está el cable de consola real. Entonces, esto me da una experiencia, una sensación mucho más real de estar trabajando y también de cómo armar el equipamiento para quienes quizás no tengan la oportunidad de conocerlo, ahí lo van a ver ya directamente. Ahora, podemos seguir igual trabajando o ustedes experimentando en la vista normal, en la vista lógica, eso no cambia. Pueden seguir igual usando su equipo, con la vista lógica, como lo hacemos ahí, o también lo utilizan en la vista física que trae la nueva versión de Packet Tracer, siendo donde potencia, en este caso, la experiencia más real. ¿Ya? Y como les decía, también pueden poner un organizador, ¿cierto? Aquí un un estante, se fijan ahí, puso un estante y también puedo ir poniendo equipos que necesite guardar. Por ejemplo, aquí tomo un Raspberry, voy poniendo sensores, motores u otro. Pulsadores, por ejemplo. Entonces, si lo necesito, los voy tomando y arrastrando hacia la topología, que estoy armando en modo físico. O si no, de lo contrario, vuelvo al modo lógico y trabajo como lo hacía constantemente. Estimados, dudas, consultas con la nueva versión de Packet Tracer? Dudas, consultas? No, consultas. David tiene una pregunta ahí. No, más que una pregunta, no hay problema con el grupo. Acabo de llamar a mi jefe, me dijo no, que lo enviaran los datos, los correos, nombres completos, lo mismo, y Ruth, tiene que enviarme, no hay problema para la inscripción. Para que no se hicieran, para que estuvieran, digamos, la seguridad de que sí iban a ser integrados. Gracias, profesor. Ya, súper bien. Ahora, como ya presentamos un poco lo nuevo que trae Packet Tracer y que dentro de la competencia van a ocupar alguna herramienta que viene incorporada, lo importante también ahora es ver que pueden acceder a sus cuentas, ya, importante que accedan a sus cuentas. Por lo que estoy viendo acá, quienes pudieron acceder al curso o quienes entraron al curso de Netacat, tenemos Joaquín, veo que entró, por ejemplo, Alejandro, Felipe, Ariela, Jonathan, están con la fecha de hoy día, Mario, Joaquín, Joel también, Tomás también accedió, pero todavía faltan compañeros que entren, ya. Gran parte del curso veo que ya pudo acceder, pero los compañeros que todavía no han accedido, háganlo por lo menos hoy día para que ya empiecen a meterse en los capítulos y en los ejercicios, ya, de práctica. así que nos faltaría agregar ahora al grupo nuevo o a los integrantes que faltan, enrolarlo, ustedes como compañeros también ahí apoyarse con el material y darle indicaciones que hemos visto hoy día y ir revisando, cierto, cada uno de estos capítulos y cada uno de los talleres que trae, ¿ya? Yo lo que voy a hacer ahora, como ya tenemos un poco clara las instrucciones, primero, entrar al curso de Cisco Netacad para empezar a ver el material, segundo, instalar Packet Tracer versión 8.1 como vimos en el principio de la sesión y tercero, empezar a hacer los ejercicios que vienen en el material de estudio que vienen en este curso. Adicionalmente de ello, yo les voy a compartir también talleres de apoyo con instrucciones, ¿cierto? Para que ustedes también vayan practicando y así la sesión de la próxima semana, ¿ya? Vamos a hacer en vivo algunos talleres demostrativos de los que vienen o están propuestos dentro del capítulo, ¿ya? O de los capítulos del curso. Ahí vamos a hacer en vivo eso, pero necesitamos el Packet Tracer 8.0 instalado, ¿ya? Ustedes ahora avancen, ¿cierto? En lo que más puedan esta semana ya que nos vamos a reunir el próximo martes revisando el material y haciendo los talleres que vienen, ¿cierto? De práctica. Y ya mostramos que se entra a un capítulo, por ejemplo. Vamos a hacer la demostración para quienes nos alcanzaban a ver. Se entra un capítulo, ¿ya? Vienen algunas explicaciones, generalmente vienen videos demostrativos y, ¿cierto? Vienen el archivo a descargar con las instrucciones. Es decir, ahí viene la instrucción en PDF, ¿cierto? Y también lo acompaña el ejercicio o el archivo PKA para ir desarrollando la instrucción que viene propuesta. ¿Ya? Jóvenes, eso es más que nada la sesión de hoy día. Como les decía, era más o menos breve para darle instrucciones iniciales y empezar desde ahora mismo yo a enviarles material. ¿Ya? Así que una vez que terminemos esta sesión o este video, yo les voy a volver a reenviar un correo con algunas indicaciones, les voy a compartir el link de la grabación también que estamos haciendo ahora para quienes no pudieron estar presentes la revisen y cualquier duda que vayan teniendo hoy día o mañana o durante la semana me van preguntando por el correo electrónico que yo les voy a enviar de vuelta y para ir dando la información, ¿cierto? De qué vamos a ver el próximo martes o cómo nos vamos a ir preparando para la competencia local. ¿Ya? Recuerden que esto va a ser durante el mes de septiembre primero las fases de preparación todo lo que el mes de septiembre todos los martes y el octubre debería ser ya la fase de clasificación y luego la final nacional. Así que como recomendación harto practicar hacer los talleres ir desarrollando los ejercicios y cualquier duda que les vaya surgiendo con alguno de ellos de los que vienen dentro del curso de práctica me pueden ir preguntando en la semana yo les voy diciendo dando algún apoyo para que no pase tanto tiempo y tengamos que esperar muchos días para ir resolviendo dudas y me pueden preguntar a mi correo electrónico sin problema. por mi parte estamos claros con lo que íbamos a ver hoy día no sé si David quiere comentarle algo más Básicamente es bueno, es una introducción y lo que lo que digamos lo que va bien encaminado un montón yo pensé que iba a ir una merma o sea pero veo que hay harto interés y no solamente aquí se va a dar tienen que hacer la certificación por supuesto hablé con mi jefe y me dice que todas todas las garantías se les darán por cualquier cosa ¿ya? y nada antes que antes de terminar me gustaría agradecer la presencia también del bueno, aparte de los alumnos la presencia del profesor Pedro Roble que va está siendo de nuestro enlace y por supuesto agradecer al profesor Rodrigo Orellana que tiene mucha disposición para este tema la otra cosa que me que me gustaría que se hiciera es que yo sé que ellos salen de vacaciones también sé que la próxima semana tienen exámenes me gustaría ver si pudiesen si fuera posible también en esa semana de vacaciones coordinarlo para hacer otras clases lo cual sería bueno si que se pudiera coordinar o sea de todas maneras van las clases del día martes con este horario porque yo sé que usted profesor tiene los horarios y todo muy bien definido que termina una cosa y empieza otra entonces para ver si existe alguna posibilidad de coordinación no sé que no sé alguna cosa alguna consulta dudas hay un alumno Christopher quiere preguntar algo adelante si es que era era en en cuestión a la grabación de la clase por donde se podía ver le voy a copiar el correo el link de la grabación si queda abierto ok muchas gracias sí Rodrigo David eso es bastante bastante importante para los chiquillos porque los chiquillos se apoyan mucho en lo que son las grabaciones de las clases por el tema de cuánto se llama de conectividad no todos tienen la misma conectividad y a la misma hora entonces de repente sería bueno cuánto se llama que ellos pudieran acceder a la clase en distinto horario eso es bastante útil y por el tema de cuánto se llama del periodo de vacaciones yo me pongo de acuerdo con ellos mañana perfecto perfecto una cosa antes Pedro los jóvenes saben le toman el peso a una certificación Cisco ellos conocen las certificaciones Cisco yo creo que todavía no le han tomado el peso a lo que es una certificación pero ya están más o menos entendiendo el tema igual yo mañana voy a conversar un poco con ellos para explicar algunas cositas pero necesitaba que partieran con la que eran la primera clase en realidad y vieran más o menos el formato de lo que es una certificación los chiquillos hoy en día en realidad no toman muy en serio lo que son las clases online para ellos son clases clases que supuestamente reemplazaron la sala por el dormitorio pero ¿cuánto se llama? estamos tratando sobre todo con los alumnos de cuarto que en el próximo año van a seguir estudiando que que vayan viendo más o menos lo que son los formatos que se van a empezar a emplear ahora en la educación superior ya más o menos eso es Christopher ¡Hola! ¡Sale! Ah no fue un error tenía que sacar la manito disculpe Ah muy bien como te digo básicamente eso o sea como que todavía no no lo asocian muy bien pero como te digo están entendiendo un poco lo que son las certificaciones en realidad ¿ya? y lo que es una certificación CISCO o sea lo que en el en el campo laboral le significa a ellos tener una certificación CISCO creo que estamos estamos ok estamos listos por hoy día entonces quedarían pendientes solamente quedarían pendientes solamente los alumnos que faltan agregarse al grupo extra y los alumnos que faltaría mandar los correos electrónicos y eso lo voy a hacer ahora una vez que me lleguen y enviarles el video de la sesión de hoy día más algunos talleres extra también de apoyo ahora por parte de ustedes chicos CISCO NETACAT está abierto para que practiquen en cualquier horario ya no esperen el martes solamente para trabajar sino que pueden hacerlo hoy día mañana o el fin de semana y vayan practicando en los laboratorios ese es el objetivo de haberlo enrolado para que no tengas que esperar una clase y estar conectado ese día sino que pueden hacerlo en cualquier momento Javier tiene una pregunta si yo tengo toda la información de los alumnos que faltan pero hay algunos hay algunos números y un apellido que no se ve muy bien es la hoja que me pasaron entonces no sabría cómo pasar esa información ¿te puedo mandar esa información mañana a la mañana David? sí sí ningún problema ya ya la sacamos mañana a la mañana entonces mañana hasta los chiquillos y bueno así ya mañana teniendo esa información ellos van a poder acceder a CISCO NETACAT lo más rápido posible profesor lo espero o lo llamo por teléfono ¿a quién? no a profesor Rodrigo ah no terminemos la sesión ya tú no terminas por raro ya ya joven estoy siguiendo por la sesión de hoy día espero que les hayas quedado claro y aclarar las dudas que tenían sobre la competencia recuerden que esto es una olimpiada donde se demuestran capacidades actitudes y principalmente énfasis en poder resolver problemáticas pensadas en domótica en internet y las cosas que hoy día cierto el gran ámbito que estamos viendo en el área de las redes ya así que cualquier cosa recuerden enviar a nuestros correos los cuales yo les envié la invitación ahí está mi correo de vuelta y nos vamos comunicando de cualquier duda que tengan ya por mi parte me despido y les comparto el video cierto en un ratito más se los envío a los mismos correos de ellos los correos personales yo también me despido de ustedes nos quedamos profesor Rodrivo o lo llamo por teléfono usted me dice perfecto listos jóvenes nos despedimos ya jóvenes nos vemos mañana cuarto año recuerden que tienen el examen ocho y media ya nos vemos no torturen a los muchachos profesor chao chao gracias chao chao muchas gracias ya